¡Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a Farmy's! Aquí estamos mostrando el campo 22 de girasol Me he alquilado el peine y la verdad que no sé por qué no empecé a grabar antes Pero bueno, está igual Tercer episodio que me grabo hoy Un campo un poco raro Pero bueno, yo que sí Está bien Estaría sin abonar al 100% Estaría el campo 8 polvo Que puede estar dando menos grano Pero es casi una vuelta entera Y llevamos un 48, 47% La capacidad de la tolva Pero hay que quedar guay cuando está al 100% abonado Y así pues ya... ¡Ah! Por cierto, ya me... Ya se me desbugueó esto Entonces en crecimiento, ¿os acordáis? No traía nada, estaba vacío Y en composición del suelo Esto me traía lo de crecimiento, me lo traía aquí Y ahora aquí ya ves hierba, abonado, editará el tacal Pues eso... Con perdón, luego me salía Yo ya todo rayado Yo sé, me ha jodido la partida que ha pasado Pues no sé No me digas, tío No me digas, tío No me digas, tío No me digas, tío Ya funciona Así que nada, pues trabajamos el girasol Y luego ya necesito ararse y cal Mira, hemos hecho una vuelta entera Ahora mismo, ahora Una vuelta entera a todo el campo Y llevamos un 54% De capacidad de la torva, ¿eh? Bueno, ya he tapado el silo, no sé si se vea desde aquí No sé cuánta capacidad que hemos metido al final Pero casi 400.000, ¿eh? De hierba Vale, faltó segar todos estos alrededores y demás Creo que se vea otra vez y saqué 500 y pico mil Pero bueno Ya para la próxima Para la próxima lo hago Ay, Dios mío Girasol, girasol Pero no sé meter esos dos de algodón, ¿eh? No sé, no sé, no sé No sé qué hacer, tijis en verdad Supongo que sí, de algodón los dos Tengo una demanda y la verdad que no he mirado de qué es Eso miradlo, ¿no? Molino de grano De huevo De huevos, ¿no? Sí, molino de grano de huevos Los paga 5.800 La lana no da 1.500 O sea, el algodón en este caso No, son la lana de las ovejas Y el algodón Se va a tener la fábrica de hilo, ¿no? Eso es lana Algodón a 4.700 y fábrica de hilo O sea, huevos a 5.800 Y los huevos Los hemos vendido más caros, ¿eh? Creo que 100% para mí Bueno, yo que sí No sé si con el girasol Si venderlo o almacenarlo No sé qué hacer 80% 82% 83% Te voy a hacer que meterle caña Para que dé más Más producto Es muy poco Claro, que los campos que compro No están abonados bien No están Necesitan cal Necesitan alarse Por eso no da el grano que tenía que dar No, ya lo dará No pasa nada Pues igual si le meto el algodón a otro lado Igual los 1 y meto el algodón de atrás adelante Madre mía Ahora en calma Me voy a gastar un pastón Si no tengo la velocidad al 1x Bien, 22% 94% 94% 97% Pues igual lo almaceno Yo lo almaceno Yo lo almaceno No, ya lo almaceno Bueno, pues nada Yo no digo paseo a los A los caballos, macho Soy un desastre Voy a descargar Esto lo voy a almacenar lo tal Vale, ahora me voy a ver cuánto lo paga A ver Bueno, voy a ver Bueno Ay También Madre, mi hermana y chuki 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 Ay, qué dos A ver Otro es de crucerillo No, no, no No, no No, no Tengo aquí Menudo pastón Vamos a invertir aquí en el algodón, eh Uff Menudo pastizal Menudo pastizal Este campo raro de cojones La forma que tiene El árbol de cojones Es igual que hay que pintura Aquellos árboles Pero aquellos árboles de aquí igual les molestan, eh No sé yo Bueno, para trabajar así en ese sentido no Pero para trabajar en ese sentido sí molesta Ya veremos Ya veremos lo que hacemos Pala, pa, 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 pipo, pipo, pipo Muy bueno, tío Seguimos este cacho Hacemos lo de la cal Como estoy que también hay que hararlo, creo 28% Vigo estampa con el castillo y el fondo 30% Un campo muy grande, tío Vamos a cagar yo solo de abonado Y luego de semillas de algodón Menuda ruina Menuda ruina Vale, que me dejáis unos centimillos De unas pipillas Pipas facundo Vamos a cogerlas, eh Y este igual Incendio Dejando ahí que lo coman los jabalíes Ay, Dios mío Esto que lento va, eh No, pues yo sí, tío Las movidas así Poco a poco 50% Mira la planta como se dobla, tío Tontazo, eh Como que se gira al llegar ahí Pon Bonito Vale, que estamos dejando ahí unos euros Vamos a hacer esto así Y aquí el resto Ya recogeremos este cacho De aquí Ahí estamos Fetem, fetem, fetem Vamos a hacer esto 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 Ay, bueno, soltamos el botón. 68 ya, se hace eterno esto, tío, y si no lo tengo, no está pasando tiempo por eso, pero si no, si no lo veas, tío, eso viene abonado y todo, eh, tiene que dar mogollón, un campo muy grande, tío, pero los más grandes, son más grandes el 12, no, si, el 13 también estás curioso, el 16, bueno, el 10, el 12 o el 10, no sé cuál será más grande, pero por ahí, 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 todo el 14. No, 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 no. Vamos allá, 109, 90% Me quedo aquí a la derecha un poco, yo creo, a ver. Va a cerrar el tubo. Ya descargamos, estamos en 90 y algo por ciento, 93. Aquí ahora no sé la capacidad, ¿verdad? Y recorté todo lo que pude del suelo. Bueno, no quedó mal, pero así todo, no. Fermentando así el eje 10%. Claro, tener el tiempo parado. Bueno, anterior al vídeo lo veréis lo que... No sé si lo hice fuera de cámara. Bueno. Vine pues a la espera de demanda de algodón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero solo había uno cien por cien. Esto estaba todo... Esto de... medio... medio... medio chisme. Yo creo. Pues chavales, pues nada. Hasta aquí este episodio cortito. Pero bueno, es que es muy aburrido así, ¿no, tío? Vamos a echar algodón del... Del... En este caso, el girasol. Hola, chao. ¡Gracias!